Empezamos una nueva temporada de expansión y crecimiento. Miles de personas en todo el mundo conectadas en un solo espíritu. La iglesia va más allá de un edificio. Ahora somos virtuales. El reino de Dios sigue avanzando. Nada podrá pararnos. Bienvenidos a Palabra y Poder, la casa de su gloria. Qué gusto saludarles esta mañana. Ya estamos aquí listos para empezar este servicio poderoso. Esta semana hemos tenido una semana de celebración. Y este día es un día de celebración, de gratitud. De todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Estamos con un corazón agradecido, lleno de gozo. Porque el Señor ha sido bueno y el Señor nos ha traído hasta aquí. Y Él ha sido fiel con nosotros. Amén. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Carito. ¿Cómo estás? Buenos días, profeta. Les queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en las naciones, que nos están viendo en nuestro país. Les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a este tiempo de alabanza, a este tiempo de gozarnos y regocijarnos juntos. Amén. Bienvenido, Brian. Bienvenido a todos ustedes. Muy buenos días con todos. Qué gusto y qué privilegio estar aquí junto a ustedes para gozarnos, para alegrarnos. También les damos la bienvenida a cada una de las personas que nos están viendo dentro del Ecuador, dentro de la nación, aquellos que nos ven de provincia, aquellos que nos ven dentro de la ciudad de Quito, del norte, del sur. Bienvenidos en esta mañana donde Dios va a ser algo grandioso. La palabra de Dios dice que el Señor creó este día para que nosotros nos gocemos y nos regocijemos en su presencia. Así es, así es que esta mañana nos vamos a gozar y como dice la palabra, la palabra nos dice que nosotros tenemos que decirle a nuestra alma que le alaba el Señor. ¿Por qué? A veces no queremos, ¿no es cierto? A veces no tenemos ganas, estamos pasando por circunstancias difíciles, todos pasamos por circunstancias difíciles, situaciones que vienen a la vida, puertas que se quedan cerradas. A veces entramos en esa desesperación, a veces viene el pensamiento, pero bueno, ¿por qué Dios a mí no me ayuda? Si yo he sido fiel, si yo he estado, pero mire, David también estaba atravesando esas situaciones y cuando a él le sucedió eso, ¿sabe lo que él decía? Y dice en su palabra, él se decía a sí mismo, se decía a sí mismo, tú tienes que alabar al Señor. Así que esta mañana dígase a sí mismo, Carito, Priscila, Brian, Pablo, Marcelo, Angélica, el que me está viendo, Johanna, dile tú, alma mía, alaba al Señor y no te vas a olvidar de ninguno de sus beneficios, de ninguna de sus bendiciones, de cómo el Señor, Él te perdonó, Él te rescató del hoyo, Él te limpió de todo pecado, Él te sanó tu cuerpo, Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que hace que tú te rejuvenezcas como las águilas. Así es que esta mañana vamos a alabar al Señor ahí y vamos a decirle, alma mía, alaba al Señor y vamos a alabarle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Esta mañana así es, vamos ahí. Porque tú has sido bueno, Te alabaré, te exaltaré, porque tú eres digno, Te alabaré, te exaltaré, Una vez más, diga, Porque tú has sido bueno, Te alabaré, te exaltaré, Porque tú eres Dios, te alabaré, te exaltaré Cantaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche Cantaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad Cantaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche Cantaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad Vamos a darnos una vueltita ahí ¡Epa! Con mucho cariño para nuestro Dios y nuestro papá Él es quien perdona mis iniquidades Él es quien sana todas mis dolencias Él es quien rescata de lo yo mi vida Él es quien me corona de todos sus favores Él es quien perdona mis iniquidades Él es quien sana todas mis dolencias Él es quien rescata de lo yo mi vida Él es quien me corona de todos sus favores Él es quien perdona mis dolencias Él es quien baja en laaldzo Dígale Señor, que alabo Dile Porque tú has sido bueno Te alabaré, te exaltaré porque tú eres digno, te alabaré, te exaltaré. Cantaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Cantaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Dile, porque has sido bueno te alabaré, porque has sido bueno te enamoraré. Dígale, alma mía, alaba al Señor y no te vas a olvidar de sus beneficios. Vamos a alabarle, dígale. Alma mía, alaba al Señor y no olvides sus beneficios. Alma mía, alaba al Señor y no olvides sus beneficios. Alábale, alábale con júbilo y gócete, y gócete con libertad. Alábale, alábale con júbilo y gócete, y gócete con libertad. Eso es, vamos a ir alabarle. Gozese esta mañana. ¡Jaleluya! Esa vez vamos a alabarle. Amén, ahí donde está usted, yo quiero que hoy levante una alabanza con gozo. Una alabanza de regocijo, una alabanza de celebración. Amén, ahí donde usted está. Mire, el día de hoy nosotros vinimos a gozarnos con usted. Ahí donde está usted en su casa, únase a esta alabanza, a esta celebración, porque estamos en la casa de Dios. No importa la distancia, usted está alabando a su Padre Celestial. Y en Salmos 16, 11 dice, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La palabra de Dios es para siempre. Entonces, esta mañana, con esa convicción, vamos a gozarnos y regocijarnos. Amén. Amén. Dígale. Voy a alabarle, voy a gozarle, voy a alabarle a mi Señor. Voy a alabarle. Voy a alabarle, voy a gozarme, voy a alabarle a mi Señor. Una vez más, dígale. Voy a alabarle, voy a gozarme, voy a alabarle a mi Señor. Voy a alabarle, voy a gozarme, voy a alabarle a mi Señor. Vamos ahí, saltando, 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 danzando, danzando, gritando, gritando. Voy a alabarle, voy a alabarle, con las manos arriba, vamos, con las manos arriba, con las manos arriba, voy a alabarle. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, voy a alabarle. Eso es, vamos todos a 10, vamos. Eso. Y todos los que me ven en casa, vamos conmigo, vamos. Vamos a alabarle a nuestro Señor. Y usted ahí, mientras se está alabando, se va a filmar con su teléfono y nos va a matar para postearle en palabra y poder. Para que vea el mundo, como le alabamos al Señor, los hijos de Dios, sin importar las imposibilidades que hay en nuestra casa. Estamos levantando un altar, ¿está listo? Díganle gracias, Señor. Voy a alabarle, voy a gozarme, voy a alabarle a mi Señor. Voy a alabarle, voy a gozarme, voy a alabarle a mi Señor. Una vez más. Voy a alabarle, voy a gozarme, voy a alabarle a mi Señor. Voy a alabarle, voy a gozarme, voy a alabarle a mi Señor. Saltando, 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 danzando, danzando, gritando, gritando, voy a alabarle. Saltando, saltando, danzando, gritando, gritando, voy a alabarle. Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, voy a alabarle. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, voy a alabarle. Vamos a ir con las palmas todos. Saltando, 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 saltando. Que los besuinos te oigan alabar a Dios el domingo. Que no importa que no estás en la iglesia. Que sepan que hay una familia en el barrio. Que le alaba al Señor, dile. Y así, y así, y así se alaba a Dios. ¿Cómo se le alaba? ¿Cómo se le alaba? Dile. Y con mucha alegría y gozo, 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 así se alaba a Dios. Y alzando las manos todos, 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 así se alaba a Dios. Vamos ahí, y así, así, así se alaba a Dios 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 Así le alabamos al Señor esta mañana Con todo nuestro ser y nuestro corazón Vamos una vez más, dígale, así se alaba a Dios Así, así, 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 así se alaba a Dios Con gozo en nuestro corazón Saltando, saltando, lanzando, lanzando Gritando, gritando Voy a alabarle Saltando, saltando, danzando, danzando Gritando, gritando Voy a alabarle Vamos a alabarle Porque Él ha sido bueno Y la palabra de Dios dice que en su presencia Hay plenitud de gozo Y delicias a su diestra para siempre Así que conmigo esta mañana Vamos a declarar que ese gozo viene a nuestra vida El gozo del Señor El gozo del Señor que es nuestra fortaleza Me regocijo en su presencia Me regocijo en su presencia Me regocijo aquí en su casa Me regocijo aquí en su casa Vamos, vamos Y ven y regocijate 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 Celebra al Rey Mira esta mañana Si tal vez alguien en su casa está medio mal genio Está ahí medio bravo O se peleó Pídale perdón Y dígale ya No vamos a pelear Nos vamos a regocijar en la presencia de Dios Y dígale conmigo Ven, ven, ven Regocijate Ven, ven, ven Regocijate Ya no peleamos Ven, ven, ven Regocijate Aquí en su presencia Gracias Ven y regocijate 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 Celebra al Rey Y ven y regocijate 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 Celebra al rey En su presencia hay plenitud de gozo 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 En su presencia En su presencia hay plenitud de gozo En su presencia hay plenitud de gozo Necesito ese gozo nuevo en mi vida Yo reconozco Señor que apartado de Ti no soy nada, no soy nadie Y yo te necesito Señor Jesús Dígale yo te entrego mis cargas Te entrego las necesidades De mi hogar De mi familia, de mis hijos Te las entrego Señor Te entrego todo lo que soy Esta mañana Y decido una vez más confiar en Ti Decido confiar en Tu palabra Señor Tú no me vas a dejar solo No me vas a dejar sola Tú estás conmigo Dile Señor Yo creo que Tú estás conmigo Esa es mi decisión He decidido creer que Tú peleas por mí He decidido creer que Tú estás para mí Gracias Padre Dile gracias Señor Porque esta pelea la ganamos Tú y yo Esta batalla la ganamos Tú y yo Gracias porque Tú me sostienes de mi mano derecha Y estás diciéndome siempre no temas Yo te ayudo, yo soy contigo Yo estoy contigo El Señor te dice yo estoy contigo Amado mío Yo estoy contigo Amada mía, hija mía Yo estoy contigo Amado mío Yo te he dicho Que yo estoy contigo He estado contigo y estaré contigo Recíbelo, recíbelo Amado mío Hoy yo te digo Que he estado contigo Estoy contigo y estaré contigo Eso, levanta sus manos Él es el que nos canta Cánticos de amor Cánticos de liberación Él está, Él está cantando sobre ti Se regocija sobre ti Se regocija sobre ti Vamos cántico nuevo, vamos Se regocija sobre ti Con cantos Se regocija sobre ti Con cantos De amor Se regocija sobre ti Se regocija sobre ti Con cantos Se regocija sobre ti Con cantos de amor Se regocija sobre ti Con cantos Se regocija sobre ti Se regocija sobre ti Con cantos Se regocija sobre ti Con cantos de amor Él está aquí Lo puedo sentir 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 Él está aquí Tú lo puedes sentir ¿Lo puedes sentir? ¿Pueden sentir su presencia? Él está aquí Yo lo puedo sentir Él está aquí Yo lo puedo sentir Él ya llegó aquí Lo podemos sentir Él está aquí Dile yo lo puedo sentir Yo lo puedo sentir Él está aquí Lo podemos sentir Él está aquí Lo puedo sentir Él está aquí Lo podemos sentir Él está aquí Lo puedo sentir Él está aquí Jesús está aquí Tú eres el invitado especial Siempre serás Siempre serás tú Siempre serás Mi amado Jesús Mi amado Señor Siempre serás Y se trata de ti Siempre serás tú Siempre se tratará de ti Jesús Siempre serás Mi amado Jesús Él está aquí Puedo sentir Él está aquí Él está aquí Lo podemos sentir Hoy nos humillamos Delante de ti Y hoy nos postramos Delante de tus pies Y reconocemos Que apartados de ti Nada podemos hacer Dependemos de ti Hoy nos humillamos Delante de ti Y hoy nos postramos Delante de tus pies Hoy reconocemos Que cuando eres Señor Que no hay nadie como tú Señor Jesús Señor Jesús No hay nadie como tú Siempre serás El rey Mientras yo vida La gloria te daré Señor Jesús No hay nadie como tú Siempre serás El rey De mi vida Mi primer amor Señor Jesús Dile siempre serás El rey Siempre serás El rey De mi generación De mi nación Del Ecuador Jesús Dile Te corono como rey Jesús En mi hogar Te corono como rey Jesús 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 Te coronamos como rey Jesús Te coronamos como rey Jesús Una vez más Una vez más Jesús Jesús Mire la palabra Dice puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De nuestra fe Dígale Señor Pongo mis ojos en ti Una vez más Pongo mis ojos en ti Tú eres mi rey Tú eres mi Señor Tú eres el Señor De mi familia Tú eres el Señor De mis hijos Tú eres el Señor En esta nación Una vez más Te corono como rey Y Señor De mi nación Una vez más Una vez más Jesús Jesús Gracias Jesús Dile Señor Jesús No hay nadie como tú Siempre serás el rey Mientras yo viva La gloria te daré Señor Jesús No hay nadie como tú Siempre serás el rey De mi vida Mi primer amor Señor Jesús Siempre serás el rey De mi generación De mi nación Del Ecuador Siempre serás el rey Siempre serás el rey No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Nos ponemos a tus pies Más grande Que estar a tus pies En esta mañana Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Y nos humillamos Delante de tus pies Señor Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Yo rindo mi corazón A tus pies Te entrego Lo que yo soy Y a tus pies Te rindo Mi corazón A tus pies Lo entrego Y yo rindo Mi corazón A tus pies Yo entrego Lo que soy Una vez más Yo rindo Una vez más Lo entrego Una vez más Yo muero Para que Vivas en mí Una vez más Una vez más Lo rindo Una vez más Me entrego Una vez más Yo muero A todo aquí Una vez más Me rindo Una vez más Me entrego Una vez más Yo muero Aquí Una vez más Me rindo Una vez más Me entrego A ti Ahí donde tú Tú me estás Viendo Haz un altar Ahí Hago un altar Ahí Tome el micrófono Y vamos a hacer Un altar En este lugar Vamos a rendirnos Delante del Señor Yo sé que ahorita Las cámaras Las cámaras Me tienen que seguir Pero Es lo que siento Hacer Este momento Y yo me rindo Señor Una vez más A ti Nos entregamos Y nos humillamos Delante de ti Señor Dígale Señor Yo me humillo Señor Y hago un altar Aquí en mi casa Aquí con mi familia Donde quiera Que me estás mirando Cuando tú te arrodillas Es una posición De humildad Delante de Dios Tal vez estás Solo en tu casa Ahí arrodíllate Donde estás Y dile Señor Yo me rindo Delante de ti Yo reconozco Que te necesito Tal vez me estás mirando Por primera vez Dile Yo reconozco Que te necesito Señor Que mi pecado Me ha apartado De ti Que el orgullo Me ha apartado De ti Que Señor La maldad La rebeldía Me ha apartado De ti Señor El que ha estado Distraído Aún Las ocupaciones Aún el propio Ministerio Me han apartado De ti Señor O tal vez Jesús estuvo Golpeando La puerta De tu corazón Por mucho tiempo Y tú No le ha rendido Tu vida Pero sabes Estás a tiempo Estamos a tiempo Porque los días Cada vez son malos Y peligrosos Pero tú Estás a tiempo Este día De decirle Señor Yo me rindo A ti Con todo lo que soy Con todo lo que tengo Aún las victorias Que tú me has dado Yo te las rindo Delante de ti Aún lo que tú Me has entregado Lo rindo En el altar Y así como Isaac Así como Tú le pediste A Abraham Isaac Así mismo Señor Si tú me pides Lo que sea Te doy Porque yo Lo rindo Delante de ti Lo rindo Señor Delante del altar Porque te pertenece A ti No a mí Yo lo rindo Señor Yo lo rindo Lo rindo Lo rindo Todo Para que tú Puedas obrar En mi vida Señor Y así como Jesús Tuvo que morir Para que nosotros Vivamos Así nosotros Tenemos que morir A nosotros mismos Para que Él viva Dentro de nosotros Este es un tiempo De renovar De cambiar De ser transformados De ser cambiados Para este tiempo Para esta hora Dios nos ha traído Hasta aquí Nos ha guardado Nos ha sostenido Nos ha librado De todo Para que estemos Este día aquí Rindiéndole todo Una vez más Para que Él pueda cumplir Su propósito En nuestra vida Gracias Señor Lo rendimos Todo 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 Señor Lo rendimos Todo Señor Y dígale Jesús Así Tal vez Usted me está Viendo por primera Vez Pero así Como Él Lo entregó Todo Hoy Tú Entrégalo Todo Y dile Yo lo recibo Y también Lo entrego Todo Así como Tú moriste En esa cruz Por mí Así como Tú entregaste Tu vida Por mí Lo rendiste Todo Oh Yo lo rindo Todo Yo lo suelto Todo Delante De Ti Señor Y me rindo Una vez más Delante De Ti Jesús Y dígale Yo recibo Ese sacrificio Que Tú hiciste Por mí En la cruz Lo recibo Recibo Cada gota De sangre Que fue derramada En esa cruz Por mi libertad Por mi sanidad Por mi perdón Por mi paz Por mi vida eterna Recibo Esa sangre Recibo Este día Todo lo que Tú hiciste Por mí Señor En la cruz Y lo entrego Todo 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 Y ahora Dígale Lléname De Ti Señor Yo creo Que Tú eres El Señor Y yo creo Que Tú moriste En esa cruz Yo creo Que Tú moriste En esa cruz Por mi Y yo te hago El Señor De mi vida Yo te hago Mi Señor Y mi Salvador Sé mi Señor Este día No quiero caminar Más en mis propias Fuerzas No quiero caminar Solo Yo dependo De Ti Te necesito Jesús Y recibo El sacrificio Que hiciste Por mi Gracias Señor Dile gracias Jesús Gracias Señor Gracias Y ahora Levanta Tus manos Y del Espíritu Santo Bienvenido A mi vida Bienvenido A mi corazón Bienvenido A todo Mi ser Lléname De Ti Me despojo Del viejo Hombre Me despojo Del pecado Me despojo De la maldad Y recibo Del Espíritu De Dios Y recibo Los frutos Del Espíritu Santo Y lo que era Imposible Para mí En la carne Hoy se vuelve Posible A través Del Espíritu De Dios Y por lo tanto Este día Dile Soy perdonado Este día Soy libre Este día Recibo Tu sanidad Declaro Que soy sano En el nombre De Jesús Declaro Que tengo paz En el nombre De Jesús Declaro Que tengo bendición En el nombre De Jesús Dile Señor Gracias Porque hoy Soy una nueva Criatura Las cosas Viejas Pasaron Todas Son hechas Nuevas Entro En esta Nueva Temporada Dile Este Entro En una Nueva Temporada Y si tú Ya estabas A cuentas Con Dios También Dilo Entro En una Nueva Temporada Y me Pongo En acuerdo Yo me Pongo En acuerdo Con tu Palabra Y con lo Que tú Estás Declarando En esta Hora Estos Tres Meses Comenzarán Comienzan Desde octubre Desde este Primero de octubre Comienzan a ser Los tres Mejores Meses De mi Vida Estos Tres Meses Serán La Restitución De todo Lo que sucedió En este Año Vendrá Restitución Vendrá Restitución Vendrá Restitución Así Lo Creo Así Lo Declaro Así Lo Establezco En la Tierra Y En el Cielo Decláralo Y Créelo Esta Mañana Porque Dios Lo Hará Dios Lo Hará Dios Lo Hará Conforme A tu Fe Que Sea Hecho El Señor Te Dice Conforme A tu Fe Será Hecho Porque Me Agradó Tu Fe Me Agradó Tu Actitud Y Por Eso Lo Haré Lo Haré Por Ti Lo Haré Por Tus Hijos Moveré Mi Mano A favor De Tu Porque Tú Lo Has Creído Porque No Has Dejado De Hacer Lo Bueno Porque Has Persistido En Lo Correcto Yo Lo Voy A Hacer Yo Lo Voy Hacer Y Se Puesto Amado Padre ¿Cuántos Se Gozan Esta Mañana Dale Un Fuerte Aplauso Ahí Gócese Esta Mañana El Señor Nos Sorprendió Yo Tenía Otros Planes Pero Dios Siempre Puede Sorprendernos Su Presencia Siempre Puede Cambiar Todo Lo Que Teníamos Planeado Así Que Límpiese Las Lágrimas Límpiese Todo Ahí Y Se Va A Gozar Y Le Va Dar Gracias ¿Cuántos Pueden Respirar Paz Y Gozo Porque Primero Viene La Paz Y Después Viene El Gozo Gracias Señor Gracias Padre Respire Su Presencia Los Que Están Aquí Respire Esa Presencia Que Le Da Fuerzas Nuevas Que Nos Da Ánimo Nuevo Hemos Peleado La Buena Batalla Todavía No Hemos Terminado Todavía Nos Quedan Muchos Años Más Para Cumplir Propósito De Dios Pero Este Momento En Este Fuerza Nueva Fuerza Nueva Eso Es Recibe Hijo Recibe 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 Aquí Está El Gozo Del Señor Hemos Pasado Pruebas Hemos Pasado Circunstancias Pero Aquí Está Su Gozo Y Su Presencia Para Fortalecernos Una Vez Más Para Darnos Otra Vez La Vida Que Necesitamos Para Seguir Conquistando Y Haciendo Su Voluntad Si Estás Vivo Tienes Un Propósito Si Estás Vivo Tienes Un Propósito Si Estás Vivo Tienes Un Propósito Y Ese Propósito Se Va A Cumplir Aleluya Dale Gracias Ahí Aleluya Gracias Señor Gracias Padre Si Me Buscas De Mi Carterita Yo Traje Un Sobre Una Ofrenda Y Vamos A Darle Gracias Al Señor Y Vamos A Sembrar Y Mire Lo Que Dice La Palabra Es Tremendo Iglesias Es 11 Y Dice 11 4 Póngame Atención Yo Sé Que Estamos Llorando Y Todo Pero Usted Vaya Poniéndome Atención Y Dice La Palabra El Que Al Viento Observa No Sembrará Y El Que Mira Las Nubes No Cosechará Como Tú No Sabes Cuál Es El Camino Del Viento O Cómo Crecen Los Huesos En El Vientre De La Mujer Encinta Así Ignoras La Obra De Dios El Cual Hace Todas Las Cosas Por La Mañana Siembra Tu Semilla Y A La Tarde No Dejes Reposar Tu Mano Porque Porque Sabes Cuál Es Lo Mejor Si Esto O Aquello O Si Lo Uno Y Lo Otro Es Igualmente Bueno Que Dice La Palabra De Dios Que No Podemos Dejar De Sembrar Que No Podemos Dejar De hacer Lo Bueno Dejar De Sembrar El Tiempo Dejar De Sembrar En Su Reino De Servir En Lo Que El Señor Te Ha Dicho Que Los Sirvas No Es Tiempo De Mirar Al Viento De Estar Desanimado Es Tiempo De Sembrar Es Tiempo De Seguir Avanzando Porque Es Un Ciclo Yo Les Enseñado Siempre Que Uno Nunca Puede Dejar De Sembrar Porque Uno Tiene Que Cosechar Y Uno Tiene Que Estar Sembrando Y cosechando Diga Conmigo Sembrando Y cosechando Sembrando Y cosechando Uno Tiene Que Trabajar Porque Ese Es El Ciclo Correcto De Dios Así Que Esta Mañana Vamos A Sembrar Con Todo Nuestro Corazón Y Ahí Va A Preparar Su Semilla Va A Preparar Su Diezmo Su Ofrenda Y Yo Quiero Leerles Este Mismo Versículo Que Escuché De La Nueva Versión Internacional Yo Sé Que Es Como Para Entender Con Palabras Actuales Lo Que Está Diciendo Y Dice El Que El Viento Observa No Sembrará Y El Que Mira Las Nubes No Cosechará Diga No Cosechará Entonces No Mires A Las Nubes Ni Al Viento Tienes Que Creer En El Señor Y Hacer Lo Que Nos Está Mostrando Dice Así Como No Sabes Por Donde Va El Viento Ni Cómo Se Forma El Niño En El Vientre De La Madre Tampoco Entiendes La Obra De Dios Creador De Todas Las Cosas Siembra Tu Semilla En La Mañana Y No Te Des Reposo Por La Tarde Pues Nunca Sabes Cual Siembra Saldrá Mejor Si Esta O Aquella O Si Ambas Serán Igual De Buenas Diga Conmigo Mi Siembra Va A Ser Igual De Buena Mi Siembra Va Ser Igual En El Nombre De Jesús Cuantos Dicen Amén Eso Quiere Decir No Te Pierdas Una Oportunidad Para Sembrar No Pierdas Una Oportunidad Para Servir Al Señor No Pierdas Esa Oportunidad Porque Tú No Sabes Cual De Esas Semillas Va Dar Al Fruto Del Ciento Por Uno Cuantos Dicen Amén Vamos A Sembrar Ahí Y Quiero Que Usted Ponga Ahí Usted Mire En La Pantalla En Donde Puedes Sembrar Esa Semilla Mire Ahí Ahí Están Todos Los Lugares Donde Usted Puede Sembrar La Cuenta De Ahorros Y También En Las Redes Donde Puede Hacerlo Así Que Su Semilla Es Poderosa Siembre La Con Gozo Ahí Prepare su Semilla Y Vamos A Orar Esta Mañana Y Le Vamos A Dar Gracias al Señor Padre Te Damos Como Yo Siempre Te He Dicho Con Expectativa Con Agradecimiento Porque Tú Has Sido Bueno Porque Tú Has Estado Proveyendo Para Esta Casa Tú Has Estado Proveyendo Para Mis Hijos Tú Has Estado Proveyendo Para Tus Hijos Y Tu Iglesia Y Yo Te Doy Gracias Señor Porque Sabemos Que Cada Semilla Que Hemos Sembrado No Ha Caído Ahí Al Suelo Señora Tierra Infértil Sino Que Cada Semilla Ha Caído En Tierra Fértil En El Nombre De Jesús Bendecimos Esta Sevilla En El Nombre De Jesús Cuántos Dicen Amén Y Yo Siembro Amén Y Amén Damos Gracias Dele un fuerte Aplauso Ahí Al Señor Y Dele Gracias Con Todo Su Corazón Ahí Al Señor Vamos A Dale Gracias Porque Él Ha Sido Bueno Amén Gloria a Dios Dios Es Aquí Está La Presencia Del Señor Es Un Día Muy Especial Para Todos Nosotros Pero También Para Dios Porque Es Un Día Especial Hoy Día Cumple 21 Años De Matrimonio Nuestro Apóstol Y Profeta Cumple 21 Años De Haber Fundado Esta Familia Y Cumple 21 Años De Ser Ministros O Sea De Estar Ministrando Y Estar Trabajando La Obra Del Señor Ellos Ya Lo Están Haciendo Por 21 Años Y Es Un Día Para Honrarlos Por 21 Años De Manera Oficial De Manera Oficial Venimos De Generaciones Con Los Niños Sirviendo La Alabanza Desde Chiquitita Desde Los 12 Años Por Lo Menos Yo Servía Al Señor Así Es Entonces 21 Años De Manera Oficial Sirviendo Al Señor Y Esto Es Algo Que Hay Que Celebrar Y El Día De Hoy Hemos Preparado Un Videito Muy Especial Para El Apóstol Y La Profeta Donde Está El Apóstol Ahí Está Para Que Lo Puedan Ver En Este Momento Vamos A ver Un Video Muy Especial Queremos Honrarlos De Esa Manera Así Que Vamos A ver El Video A Continuación ES Amir 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 Gracias por ver el video 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 Tu gracia Tu has sido fiel Tu gracia Aba Padre Tu has sido fiel Tu has sido fiel Aba Padre Tu has sido fiel Tu has sido fiel No No Tu has sido fiel Tu has sido fiel Tu has sido fiel Padre amoroso Y proveedor Tu has sido fiel Tu has sido fiel Tu has sido fiel Tu gracia Tu has sido fiel Tu has sido fiel Aba Padre Tu has sido fiel 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 Ok, bueno todos estamos Con lágrimas en los ojos Y les hicimos este video Con mucho amor Es como un homenaje A todo lo que han pasado estos años Y hemos pasado estos años Y bueno al final decía Veintiún años de matrimonio Veintiún años de familia Veintiún años de ministerio Y veintiún años de perseverancia Y creo que una palabra Que los define es perseverar Nosotros, Samuel y yo Y algunos de los que están aquí Hemos podido ver la perseverancia Durante los años Y también el siete Me decía el Señor Que el siete fue la obra terminada Y fue el día en el que Descansó el Señor Y ustedes están cumpliendo Tres veces siete Y viene tres veces descanso Tres veces Tres veces Obra cumplida Tres veces Promesas cumplidas Y todo lo que no se había Cumplido hasta ahora Este es el año De que se cumplan Esas promesas Así que queremos orar Por ustedes Y luego les vamos a dar Un detallito Samuel va a orar Por ustedes En este día especial Y bueno ahí Donde está en su casa Levante sus manos Y acompáñenos En esta oración Y padre te damos gracias Señor Por todo lo que has hecho Estos veintiún años Señor Desde el día que comenzó Esta familia Desde que se unieron Mis papás Señor Jesús Ahí tú comenzaste esta familia Y te damos gracias Señor No te venimos a pedir nada Más bien te damos gracias Señor Por todo lo que has hecho Desde el comienzo Hasta el final Te damos gracias Y te damos gracias Por lo que estás haciendo Por lo que hiciste Todo lo que hiciste Lo que estás haciendo Nos has cuidado Señor Nos has guardado Hasta ahora Señor Y por lo que vas a hacer Con nosotros Te damos gracias Porque vienen cosas grandes Que tú has prometido Y te damos gracias Porque tú Estarás con nosotros Así como estuviste Con nosotros Todo este tiempo Señor Bendecimos esta iglesia Bendecimos Todas las familias Nuestra familia Y todas las familias Que han salido de frutos Señor Jesús De este ministerio Y de este plan Que fue tu plan En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Y antes de darle el micrófono A mi papi Les queremos dar un detallito Este es un detalle De parte de los pastores Que están debajo del ministerio Y también de nosotros Este es un detallito más La cámara muéstrelo Ahí Y dice 21 años Y dice el versículo de Mateo 7, 25 Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon Ciertamente Golpearon Aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Y aquí dice la fecha Matrimonio Familia y ministerio Y esta es una placa De perseverancia Para ustedes Les amamos mucho Que tremendo Creo que El testimonio Habla más Que toda palabra Yo pienso que cualquier persona Se puede parar a hablar Maravillas de su familia Pero Hoy estaba revisando El video que tú has hecho hija Y eso conmovió mi ser Y de mi esposa también Somos el resultado De un pacto Y de un propósito De Dios Y es bueno que estos videos Tan íntimos Los haya hecho conocer A toda la congregación Para que sepan De donde venimos Porque si saben De donde venimos Usted va a saber A donde vamos Venimos De un propósito De Dios Dios nos ha dado Todo lo que tenemos El testimonio De nuestra familia Es suficiente Para que usted Esté seguro Y confiado De estar plantado De estar plantado En esta casa Queremos darle Lo que tenemos Y lo que tenemos Es una familia Formada Hoy gracias a Dios Por mi esposita Que me ha acompañado En estos tiempos De batalla Pero de victorias De desafíos Pero de victorias Hemos sido pulidos Hemos sido molidos Y creo que estamos En la madurez De nuestro ministerio Nuestros hijos Ya tienen el fruto Ya están encaminados Vendrán los nietos Igual Y esas dos Tres generaciones Y habremos Dejado Un legado Pero lo principal Ustedes son hijos Espirituales De esta casa Y en ustedes También Nos vamos a multiplicar En sus hijos Y en los hijos De sus hijos Esa es la gran satisfacción De un padre En dejar Legado Amén Yo se lo digo amén A todo lo que mi esposo dijo Pero es una bendición El ver todo eso Todo lo que Dios Nos ha llevado Y si el Señor Nos trajo hasta aquí El Señor Nos llevará Adelante En todo lo que viene De desafío Que nos ha puesto Adelante Y el Señor Está con nosotros Y estamos tan agradecidos Agradecidos al Señor Por habernos librado Por haber estado Fortaleciéndonos Y por habernos bendecido Y hoy somos mejores Que antes ¿No es cierto? Y seguimos adelante Con el propósito Que Dios tiene En nuestras vidas Les amamos Te amo mucho baby Y les amamos A ustedes hijos Gracias por estar Con nosotros Desde el día uno Acompañándonos Apoyándonos Siendo buenos hijos Fluyendo con nosotros También en todo Porque no es fácil El ministerio No es fácil Levantar una familia En ministerio Es un desafío Porque no solo son Los niños Y nosotros Sino que es mucha gente Y por eso Nunca juzgue a los pastores Nunca ponga juicios Sobre ellos Porque usted no sabe Todo lo que han tenido Que morir Que sacrificar Por servirle al Señor Es parte de nuestro llamado Pero usted siempre Ore por los siervos De Dios Por su familia Levante Su familia Levante sus brazos Porque así Usted está apoyando Para que ellos Puedan seguir adelante En la obra Y no boten La toalla Porque a veces Es un tremendo desafío Persistir Haciendo la voluntad De Dios Pero bueno Aquí nos quedan Pocos años Así es que vamos A seguir Y que el Señor Nos encuentre Haciendo su voluntad Amén Amén Aleluya No sé que sigue En el programa Ya sigue la predica Ahorita sí La palabra La palabra va a estar Poderosa Amén 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 Bendecimos tu vida Y declaramos Que el Señor Te usa poderosamente Amén Gracias Gracias Familia Le damos un aplauso A Dios Al Señor Y sabe que Cuando uno tiene Testimonio Tiene rema Lo mejor es hablar Del testimonio De su rema Pienso que Lo que ha cambiado Esta iglesia Le ha cambiado Su vida Es porque nosotros No solo Enseñamos Lo que sabemos Sino que ministramos Lo que somos Esta semana Estas últimas Tres semanas Hemos estado hablando De levantar Familias fuertes Dios me dio Esa asignación Desde hace Tres semanas Él quiere familias Pero familias Fuertes Y si algo Podemos ministrar A sus vidas Es familias Fuertes ¿Cuánto lo van A recibir? Y sabe Esto Estos 21 años Como decía Mi hija Son siete años Tres veces Siete años Tres veces De la palabra Siete Quiere decir Dios me dio Un versículo Esta mañana Que le dio A Josué Cuando Josué Estaba por Por sitiar Jericó Y le dijo Ahora Jericó Está cerrada Bien cerrada A causa De los hijos De Israel Nadie Entraba Ni salía De Jericó Porque el pueblo Porque el pueblo De Dios Estaba alrededor De Jericó Mas Jehová Dijo Josué Mira Yo he entregado No te voy A entregar Ya te entregué Con sus varones De guerra Rodearás Por la ciudad Todos los hombres De guerra Yendo alrededor De la ciudad Una vez Y esto haréis Seis días Y mire la palabra Siete Siete sacerdotes Llevarán Las siete bocinas Después dice Y al séptimo día Daréis Siete vueltas Estamos hablando Del número siete Tres veces Cuando vemos El significado Del número siete En la Biblia Nos habla De perfección Y es un número De aprobación Y también Yo le he dado Esta definición Es un número De persistencia Que vence Perseverancia Que vence Y yo creo Que este día Que estamos cumpliendo Tres veces Siete Toda muralla De Jericó Va a caer Toda oposición Va a caer Definitivamente De cuánto Reciben Eso Estamos De unos Veintiún años Proféticos Proféticos Amén Y amén Y esta palabra De veintiún años De nuestra familia Creo que lo que hoy Quiero resumir Es la palabra Perseverancia Hemos puesto Hemos puesto Este número Cuatro De familias Fuertes No existe Una familia Fuerte Sin que Esa familia Tenga Perseverancia Y ya le estoy Hablando De mi corazón No de una Prédica No de una enseñanza Quiero darle Mi sentir Para que ustedes Como hijos Espirituales De esta casa Aprendan A llevar Su familia Hacia adelante O sea Matrimonios Que perseveran Lo hemos puesto Está bien ahí No solo Perseveran No solo Por su relación Sino perseveran Por su familia Perseveran Por sus finanzas Perseveran Por sus desafíos Llevar adelante Un matrimonio Una familia No No puede Hacerlo Usted Sin Perseveración Amén Entonces Quiero enseñar Esta palabra Del rema Que yo tengo Que es Perseverar Yo no estoy diciendo Perseverar Es resistir Y aguantar Que aguante Le ha aguantado A la mujer Treinta años Ya no aguanto más No es aguante Lo que le estoy hablando Tampoco He resistido Esta situación De la familia Cuarenta años Tampoco Es resistir Perseverar Es algo Que produce Primero Gozo Y segundo Fruto Lo que usted Ve en mi familia No es producto De aguante No es producto De resistir Las tempestades Nomás Es producto De perseverar Y eso Y eso Quiero enseñar Yo quiero Darle una definición Una lucidez Divina Un entendimiento Divino No del mundo De lo que es Perseverar No lo que dice El diccionario Natural Lo que dice El diccionario Divino Quiero darle Un entendimiento Divino De la palabra Perseverar Entonces Este entendimiento Divino Está Voy a dar Tres versículos Me dio El Espíritu Santo Esta mañana Para yo Poderle hablar De perseverancia Entonces Escúcheme bien A veces Tenemos Ganas O somos Vencidos Por el desánimo Vencidos Para no seguir Persistiendo Porque Las situaciones Son tan duras A veces Tan complejas Los enemigos Tan grandes Entonces Ahí Es cuando Uno dice Bueno Si me funcionó La palabra De Dios En las buenas También Me va a funcionar La palabra De Dios En las malas En las situaciones Duras Porque Dios Es un Dios Que me va a ayudar Me va a respaldar En situaciones Buenas Y en situaciones Malas Dios Siempre Cuando usted lee En la Biblia Dios Siempre Ha sacado Su gente Adelante Volverse cristiano No es volverse Libres De situaciones Siempre Va Va a haber Tribulación Angustia Situaciones Adversas Que van a tratar De impedir Que su matrimonio Continúe Que su familia Continúe Que sus hijos Continúen Y que su iglesia Avance O su negocio Avance Siempre va a haber Pero Dios Es fiel Dios Siempre ha sacado Su gente Adelante La gente Que confía Y persevera En él Siempre La ha sacado Adelante Usted Ve en la Biblia Le ha sacado Del pozo Cenagoso Del pozo De la desesperación Le sacó De Egipto Y ha sacado A toda la gente De sus Problemas Dios Ha sido Fiel Él es Del mismo Ayer Hoy Y siempre Y su fidelidad No tiene fecha De caducidad Él sigue Siendo fiel Siempre Hay personas Hay personas Que Porque Alguien Desconfíe De Dios No significa Que él Ha dejado De ser Fiel Por eso Esta canción Que tremenda De mi esposa Que nació En el altar Tú has sido Fiel La que estábamos Cantando Tú has sido Fiel Eso está En el CD En el CD Que hemos sacado Son canciones Que han nacido Del altar Dios Ha sido Fiel Entonces Mírelo Romanos 8 35 Quiero usar Este versículo Para darle Un entendimiento Divino De lo que es Perseverar Perseverar Dice Romanos 8 35 Dice Quien nos Separará Del amor De Cristo Tribulación O angustia O persecución O hambre O peligro O espada Mire como comienza Tribulación Tremenda Tribulación Angustia Persecución Quien nos Separará Del amor De Cristo Todas estas Situaciones Tienen el propósito De separarnos Del amor De Cristo Si se da cuenta En que Perseveramos Es la primera Pregunta Que usted debe Contestarse En que Perseveramos No No está Nuestra Nuestra Persistencia No está Fundada En que La situación Cambiará Por eso Persisto Si no Persistimos En el que Tiene El poder De cambiar La situación La perseverancia No apunta La situación Apunta Al que Tiene El poder De cambiar Esa Tribulación De cambiar Esa angustia De cambiar Esa hambre De cambiar Ese peligro Esa espada Entonces quiero Que primero Se dé Un golpe En la frente A la cuenta De tres Para que Se renueve No Perseveramos Para que La situación Cambie Perseveramos En el que Tiene el poder De cambiar La situación Entonces dice Quien nos Separará Del amor En que Perseveramos Nos separará Del amor De Cristo Nuestra Confía Se está En Cristo Escúcheme Bien El amor De Dios Dios es amor Pero lo que Tiene Es poder Su amor Se expresa Cuando Él Da su Poder Su amor En la Cruz El poder Que hay en la Cruz Expresa Su amor Ese amor Nos salvó Nos sanó Nos liberó Y nos prosperó El amor De Dios Es poderoso Y de ese amor No me separa Nadie De ese amor No me separa Tribulación Angustia Al contrario Más Me voy a agarrar Del amor De Dios Que es poder De salvación Poder De sanidad Poder De liberación Y poder De prosperidad Entonces ¿En qué Perseveramos? No Perseveramos No para cambiar La situación Perseveramos En el que Tiene el poder De cambiar La situación ¿Y por qué Perseveramos? La perseverancia Viene cuando La cosa Está difícil Cuando hay Tribulación Cuando hay Angustia Cuando hay Persecución No es cuestión De resistir No es cuestión De aguantar No es cuestión De persistir No más Hay que Perseverar En aquel Que tiene El poder De cambiar Toda esa Tribulación ¿Cuánto dicen? Amén Le estoy dando Un entendimiento Divino Lo siguiente Versículo Que yo Recibí En mi corazón Para A través De estos Versículos Los que hablan De perseverancia Dicen Romanos 8 Mire Del 36 Al 39 Dice Por causa De ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Como está Escrito Dice Como está Escrito Mire lo que Está escrito ¿Cuántos van a Escuchar lo que Está escrito? Dice Antes En todas Estas cosas Somos Más Que vencedores Por medio De aquel Que nos Amó Somos En todas Estas cosas Tribulación Angustia Todo lo que Nombrado Está escrito Que somos Más Que vencedores Entonces Dice Por lo cual Estoy seguro Mire Dios quiere Darte seguridad Hoy para que Perseveres Tú vas a Perseverar A causa De que tienes Una seguridad Tu seguridad Causa Que perseveres No es que Tu perseverancia Causa Seguridad Que tengas Seguridad De lo que Aquí está Escrito Dice Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Y resumen Una sola cosa Ni ninguna Cosa creada Me podrá Separar Del amor De Dios Que es En Cristo Jesús No está Hablando De mi amor Por Dios Está hablando Del amor Por mí Que Dios Su Hijo En la cruz Para que Todo Que crea En ese acto De amor No se pierda Más sea salvo No se pierda Más sea liberado No se pierda Más sea prosperado Él me ama Más que Mi mismísima Madre Más que Mi mismísima Esposa No puedo Desconfiar Y yo Persevero En él Porque Persevero En ese amor Y ese amor Tiene el poder De rescatarme De liberarme De sanarme Y de prosperarme Ahí Si usted Está entendiendo Todo esto Dele un aplauso De victoria Ninguna cosa Me podrá Separar Del amor De Dios Si se da cuenta Es el amor De él No mi amor Este versículo No habla De que Me va a poder La tribulación Va a poder Apagar mi amor Por él No, 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 no Está diciendo Que es Del amor De él Por mí No voy A soltar Voy a Perseverar Que él Me ama Y él Tiene el poder Para llevarme Adelante En cualquier Situación La situación No tiene que ver Con la perseverancia Perseverancia Tiene que ver Con el que tiene El poder Para sacarte De esa Situación Oye Le estoy dando 21 años De resumen Aquí En cómo Hemos llevado Adelante Siempre Puesto Nosotros Nuestros ojos En Jesús El autor Y consumador Entonces Escúcheme bien Aleluya ¿Cómo Usted En esta Este por vencido Escrito Está Que somos Más Que vencedores Y el siguiente Versículo Es este Con esto Usted va a quedar Totalmente Aclarado Esta palabra Es segunda De corintios 4 7 9 Recuerde Que yo No le estoy Dando una Prédica Le estoy Dando un Rema Le estoy Dando un Estilo De vida Le estoy Enseñando A llevar Su vida Y su Familia Adelante A llevar Su matrimonio Adelante Con éxito Porque Esos Esos Los 21 Años Que nosotros Tenemos Esos 21 Años De tener Éxito En Dios No En nuestras Propias Fuerzas Entonces El tercer Versículo Que describe La palabra Perseverancia Que describe Cómo funciona La perseverancia Escúcheme bien Segunda De corintios 4 Le voy a leer Del 7 A 9 Dice Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro Para que la Excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos Atribulados En todo Mas no Angustiados Esto Lo vamos A pasar Todos La Biblia No es un Cuento De que Todo Nos va Bien Y todo Está Bien Bonito No Hay situaciones Difíciles Tenaces Que tenemos Que perseverar Dice Estamos Atribulados Mas no Angustiados Estamos En apuro Mas no Desesperados Perseguidos Mas no Desamparados Y aún Derribados Pero no Destruidos Eso Hemos Pasado Con mi Matrimonio Y mi Familia 21 años Quiero que sepa Esto Somos Vasos De barro Pero este Versículo Está hablando Del contenido Dice que Tenemos un Tesoro En un Vaso De barro Mire Cuando usted Le dice Alguien Necesita Una medicina Usted Le lleva La medicina En un Vaso El Poder No Está En el Vaso Está En la Medicina Cuando Alguien Tiene Frío Está De Frío Ahí Tiene Mucho Frío Usted Le lleva Un Tecito Calientito El Poder No Está En el Vaso Está En el Contenido Cuando Alguien Tiene Sede Está Deshidratando Y Le lleva Un Poder De Hidratarle No Está En el Vaso Está En el Contenido Y Eso Es lo Que Está Dentro Suyo Y Dentro Mío Entonces Estamos Dice Atribulados Vaso De barro Pero Por Dentro Hay Un Tesoro Que Es El Poder De Dios Que Actúa En Ti No Estamos Nunca Estamos No Estamos Dice No Estamos Angustiados No Estamos Desesperados No Estamos Desamparados Y No Estamos Destruidos Pero Si Quiero Ver De Lo Que No Estoy Pero Si Estamos Estamos En Atribulados Tribulación Cuantos Han Pasado Tribulación Estamos En Apuros Estamos Perseguidos Y Aún Derribados Si Hemos Llegado A Estar Entonces Escúcheme Bien Estamos Atribulados O Sea Tribulación Hay Pero Pero Angustiados Que Significa Angustiados Significa Sin paz Interior Perseveramos Entonces Aunque Estamos Atribulados Atribulados Tengo Una Gran Paz Interior Que Sobrepasa Todo Entendimiento Porque Porque El Vaso El Vaso De Barro Es El Que Sufre Esa Tribulación Más Por Dentro Mío Hay un Tesoro Que Es la Excelencia Del Poder De Dios Que Está Dentro De Mí Que Produce Esa Paz Interior Cuántos Me Entienden Ahí Reciba Entonces Aplauda Dígame Algo Segundo Estamos En Apuros Pero No Desesperados Desesperados Significa Sin salida Quiere Decir Que Tú Puedes Estar En Apuros Pero Jamás Vamos Estar Sin Salida Alguna Es Es decir Sin Recibir Como Salir Esperamos En Dios Y Siempre Nos Ha Dado La Salida En Medio De Estos 21 Años Perseguidos Dice Más No Desamparados Hemos Recibido Persecuciones Tenaces Este 2020 Los Años Anteriores Pero No Hemos Sido Desamparados Desamparados Significa Abandonado Sin Ayuda Alguna Hemos Estado En Apuros Pero Siempre Recibiendo La Revelación Cómo Salir Adelante Puedo Estar Perseguido Pero Jamás Me Quedaré Sin Su Ayuda Amén Y Amén Esto Causa Que Usted Persevere Pero Mire El Último Dice Puedo Estar Derribado Hemos Dado Hemos Sido Derribados Pero No Destruidos Destruido Quiere Decir Sacado Del Camino Como Muerto Es Es decir Resumen Puede Estar Atribulado Pero Lleno De Paz Sobrenatural Interior Puede Estar En Apuros Hemos Estado En Apuros Pero Siempre Hemos Recibido La Revelación De Cómo Salir Adelante Hemos Estado Perseguidos Pero Jamás Nos Hemos Quedado Sin La Ayuda De Dios Y Hemos Estado Derribados O sea No es Solo una Caída Hemos Estado Derribados Pero No Sacados Del Camino Escúcheme Bien Perseverancia Perseverar En El Amor De Dios Perseverar En El Que Tiene El Poder Para Cambiar La Situación Te Lleva A Sostenerte En Estos Cuatro Niveles De Tribulación Tenazes Que tus Ojos Estén En Él Tenemos Somos Vaso De Barro Pero Somos Más Que Vencedores En El Amor Que Él Nos Tiene A Nosotros Entonces Quiero Decirle Cuando Hay Tribulación Cuando Están Apuros Cuando Están Perseguidos Aún Están Derivados Persista En Que En El Poder De Dios Que Está En Ti Para Que La Excelencia Del Poder Sea De Dios Amén Y Termino Con Este Versículo He Tratado De Dar Lucidez Espiritual De Nuestro Rema De Sacar Adelante Una Familia Fuerte Y Termina Con Esto Primera De Pedro 5 10 1 Y Le Voy A Llamar A Mi Familia Que Venga Adelante Porque Vamos A Orar En Esta Cuarta Semana De Levantar Su Familia Fuerte Dice Primera De Pedro 5 Versículo 10 Y 11 Venga Acá Adelante Vamos A orar Por Las Familias Desde Nuestra Familia Y Dice Así Más El Dios De Toda Gracia Que Nos Llamó A Su Glor Eterna En Jesucristo Después Que Hayas Padecido Un Poco De Tiempo No Hay Nada Que Le Evite El Padecer Como Individuo O Como Familia Eso No Existe Yo Creo Que Eso Viene Cuando Usted Está En El Cielo Es Parte De La Vida De Una Familia El Padecimiento Y Dice Que Después Que Hayas Padecido Un Poco De Tiempo A Causa Que No Soltaste La Toalla A Causa De Tu Perseverancia A Causa De Que Tu Perseverar No Fue Con El Propósito De Cambiar La Circunstancia Sino Que Tu Perseverancia Fue En El Que Tiene El Poder De Cambiar Entienda Eso Hemos Perseverado En Toda Circunstancia No En Que Cambie La Circunstancia Sino Que Hemos Perseverado En El Que Tiene El Poder De Cambiar La Circunstancia Dice Mas Del Dios De Toda Gracia Que Nos Llamó A Su Gloria Eterna En Jesucristo Después Que Hayáis Padecido Un Poco De Tiempo Y A Causa De Tu Perseverancia Dice El Mismo Os Perfeccione Afirme Fortalezca Y Establezca Tu Vida Tu Matrimonio Y Tu Familia A Él Sea La Gloria Y El Imperio Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Amén La Perseverancia Hijos No Es Negociable Es Indispensable No Viva La Vida Resistiendo No Viva La Vida Solo Aguantando Persevere En Aquel Que Tiene El Poder De Cambiar Sus Padecimientos En Gozo Y En Alegría Hoy Me Siento Gozoso De Que Hayamos Revisado Nuestra Familia Usted Conoce Mi Familia Somos El Resultado De Perseverar En Él Y Hemos Sido Perfeccionados Hemos Sido Afirmados Hemos Sido Fortalecidos Y Hemos Sido Establecidos Hoy Vamos A Tomar Un Tiempo Para Orar Con La Familia Con Sus Familias Yo Quiero Que Usted Donde Usted Está Puede Tomar De La Mano De Los Miembros De Su Familia Y Tome La Mano De Los Miembros De Su Familia Donde Usted Está Como Lo Estamos Haciendo Nosotros Y Vamos A Orar Con Vamos A Orar Con Nosotros Y Con Mi Familia Vamos Orar Y Vamos A Cerrar Este Tema De La Perseverancia Tan Mal Entendido Pero Yo Sé Que Hoy Usted Recibió La Revelación Cierre Cierre Ojos Tómese De La Mano Con Su Familia Ahí Donde Este Está Y Padre En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Por Nuestras Familias Han Sido Cuatro Semanas Que Hemos Ministrado Familias Fuertes Y Hoy Padre Te Pido Abre Los Ojos A Través De Tu Espíritu Santo Trae Se Revelación De Lo Que Es El Arma De La Perseverancia Cuán Importante Y Poderoso Es Tener Los Padecimientos Que Nos Perfeccionan Porque Hemos Decidido Perseverar En Ti Que Tienes El Poder Para Llevarnos Adelante Este Instante Señor Yo Sé Tú Nos Has Exhortado A Perseverar Por Nuestras Familias Nuestros Matrimonios No No Nos Damos Desde Ahora Como Vencidos Si No Somos Más Que Vencedores Perseveramos En Ti Que Tienes El Poder De Cambiar Nuestras Circunstancias Por Por Te Pido Ahora En Cada Persona Que Está Aquí En Cada Persona Que Está Conectada Que Tu Espíritu Descienda Ahora Descienda Con Esa Unción En Sus Hogares Que Se Pudra Todo Yugo Que Está Demás Para Este Tío Que Renueves Declaro Que Su Mente Fue Remonovada Por La Palabra De Hoy Y Desde Hoy Pasan De La Queja Del Fracaso A La Victoria Y Pasan De La Pasividad A La Perseverancia Tal Vez No Vean Salida A Su Lamentación No Vean Salida A Su Circunstancia Pero Ahora Declaro Que Ellos Levantan La Vista A Lo Más Alto Levanta La Vista Hacia Tu Trono Levantan La Vista Y Perseveran En Aquel Que Tiene El Poder De Cambiar Sus Circunstancias Y A Causa De Eso Ahora Viene Un Ánimo Nuevo Viene Convicción Nueva Viene Un Ímpetu Nuevo Vienes Ganas Nuevas Ganas Nuevas De Vivir Ganas Nuevas De Avanzar Ponemos Nuestros Ojos En El Monte De Donde Viene Nuestro Socorro Ponemos Nuestros Ojos En Jesucristo Ponemos Nuestros Ojos En El Amor Que Nos Tiene Que Es En Cristo Jesús Levantamos Yo te Declaro Una Familia Que Persevera Te Declaro Un Matrimonio Fuerte Te Declaro Una Familia Fuerte Te Declaro Un Matrimonio Que Persevera A A Favor De Sus Relaciones A Favor De Sus Circunstancias A Favor De Su Propósito En El Nombre De Jesús Levanta Tus Manos Y Tus Ojos Hacia Los Cielos Y Pon Tus Ojos Donde Debes Poner No Pongas Tus Ojos En La Tribulación No Pongas Tus Ojos En La Persecución Pon Tus Ojos Que Es Mucho Más Grande Que Cualquier Gigante Puesto Los Ojos De Jesús El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Pedro Camino Sobre El Agua Cuando Tenía Sus Ojos En Aquel Que Lo Podía Sostener No Quites Tus Ojos Jamás No Pongas Tus Ojos En La Circunstancia Y Tu Familia Va A Salir Adelante Te Bendigo En Este Nuevo Camino Camino De Perseverar En Aquel Camino De Perseverar Aquel Que Tiene El Poder Quita Tus Ojos De La Tribulación La Angustia La Persecución Y Levántalos Levanta Esos Ojos Aquel Que Tiene El Poder De Llevar Tu Familia Adelante De Llevar Tu Matrimonio Adelante No Importa El Tamaño Del Gigante De La Tribulación Te Declaro Familia Fuerte Familia Perseverante Te Declaro Matrimonio Fuerte Inquebrantable Matrimonio Perseverante Recibe Ahora La Impartición De Esta Revelación Y Declaro Un Espíritu Nuevo Un Espíritu Nuevo Todo Lamento Comienza A Cambiar En Gozo Un Espíritu Nuevo Toda Aviliabilidad Comienza Convertirse En Fuerza Levanta Tus Ojos Declaro Entra En Tu Vida Y En Tu Familia Un Ímpetu Nuevo Un Amor Nuevo Nuevas Fuerzas Y Nuevas Ganas En El Nombre De Jesús Recíbalo Aleluya Amén Les Bendecimos Señor Con Tu Paz Con Tu Gozo Con Tu Unidad Señor Con Tu Presencia Cada Familia Que Nos Está Viendo Este Día Señor Te Damos Gracias Por Por Haber Estado Unido Señor En Esta Temporada Señor Gracias Padre Porque Tu Presencia Va Delante De Ellos Y Les Da Descanso Tu Presencia Les Da Gozo Tu Presencia Señor Va Con Ellos Señor Desde El Más Grande Hasta El Más Pequeño Guardando Y Preservando Cada Familia Cada Matrimonio Cada Hijo Cada Hija Señor Declaramos Señor Esa Preservación Que Trae Tu Presencia Que Trae La Sangre Del Pacto Sobre Cada Uno De Ellos Señor Los Bendecimos Este Día En El Nombre De Jesús Y Nos Despedimos Con Gozo Y Con Agradecimiento Amén Que El Señor Les Bendiga Amén Y Recibe Estos Cuatro Domingos Que Le Estas Perlas Hágalo Pratíquelo La Revelación Está En El Aire Llévelo A Cabo Y Su Familia Va A Ser Fuerte Como Nunca Antes Yo Pienso Que Ahora Con Esta Palabra Usted Está Equipado Para Levantar Su Familia Y Que Su Familia Sea Fuerte Y Sus Tres Generaciones Sean Fuertes Le Bendecimos En Este Nuevo Tiempo De Tu Familia Declaro Nueva Estación Llegó A La Puerta De Tu Casa Ábrele La Puerta Y Déjalo Entrar Amén Y Amén Les Amamos Y Le Bendecimos